Bueno, el día de hoy vamos a hacer algo que algunos ya... Que quizá ya muchos sepan de cómo ganar oro en el Juego de Narcos Cartel Worlds Para tener mejor ataque, mejor defensa, mejores talentos, en fin Para ello vamos a necesitar alguna VPN, ¿verdad? No sé cuál les pueda servir más o funcionar mejor Yo he descargado esta La VPN se va a descargar porque ahora nuestro móvil va a aparecer en otro lado Porque no en todos los lugares dan la misma cantidad de oro En unos países dan más oro, en otros dan menos y así sucesivamente Y pues siempre que vayamos a hacer algún juego extra Cercioremonos bien que esté él por 2 o por 4, ¿verdad? Porque si no... Va a ser menos oro si no hay promoción Pueden hacerlo, ¿verdad? Porque hay veces yo lo hacía o lo hago cuando no hay promoción Entonces ya está activado, ¿verdad? El VPN Ahora vamos a ver dónde nos sale Aquí está Si ustedes se fijan Nuestra ubicación va a aparecer en Estados Unidos Aquí está Mejores carteles aquí salen de Estados Unidos Ahora vamos a entrar acá Vamos a entrar acá Gana oro gratis al completar tareas Está por 2 Siempre, siempre, siempre Recuerden primero activar el VPN Luego entran al juego Y aquí está Aquí dan más oro Ahorita yo lo tengo en Estados Unidos Pero pueden ir buscando, ¿verdad? Por ejemplo, puedo entrar a la de Canadá También para ver qué está pasando Cuáles son las ofertas Que están dando Y voy a ver si aparece algún juego De los que yo ya he realizado Para hablar un poco más, ¿verdad? Fácil Hay uno que se llama Coin Master Que ya lo he hecho Es súper fácil Vamos a ver esta Abre... Lo que pasa es que yo en inglés Yo lo entiendo Pero lo entiendo Solo para mí No lo puedo traducir Vamos a ver Vamos a ver esta moneda Estas son recompensas Múltiples Que conforme uno va jugando Va sacando oro Por ejemplo, va a nivel 1, nivel 2, nivel 3 y así Dice oferta limitada Solo para jugar 35 minutos Dos juegos de la aplicación Dice Fácil extra moneda Descargar y jugar Con dos aplicaciones Solo necesita jugar 35 minutos Your money Bueno Dice aquí que supuestamente Medio lo entiendo yo Pero algunos me imagino Manejan mejor en inglés que yo Dice Voy a completar Nivel 25 en 6 días Aquí está Dice que si llega a este juego Nivel 25 en 6 días Le van a dar una recompensa De 2472 Ahora Me voy a ir con este Verdad Es solo un ejemplo Es solo un ejemplo Ustedes pueden ir descargando Y viendo que juego Les parece mejor Porque También si eligen un juego Que les gusta más Va a ser más fácil Obviamente Entonces Ustedes le dan aquí A descargar Y pues va a empezar Va a instalar el juego Luego Van a seguir conectados Con el VPN Van a seguir Activados Lo van a desactivar Una vez hayan descargado El otro juego Lo hayan vinculado O lo hayan enlazado Ya sea vía Facebook O con correo electrónico Por ejemplo Si yo descargo Pongamos Coin Master Que es el que más Solo he sacado Ustedes descargan El juego de Coin Master Pasan el tutorial Va 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 Por ejemplo Ahí dice Vincular con Facebook Ya uno vincula con Facebook Ya Uno puede desactivar El VPN Y salir No sé si Se entiende ¿Verdad? Ahora Cuando yo entre Al estado De los juegos Ahí me va a aparecer Tiene que aparecer ahí ¿Verdad? Tiene que aparecer ahí Aquí en el maletín Es más fácil Acá Estado Tiene que aparecer ahí El juego Que uno está haciendo Estado Ahí está Aquí aparece Difícil Dice Porque tengo que quedar Al nivel 25 En 6 días Entonces Les explico Una vez descargado El juego Empiezan a jugar Bambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambamb Después ya no me va a salir en oferta Después me van a salir Otros juegos más Y para algunos que tenemos Múltiples cuentas Por favor, cerciorarse bien en la cuenta Que quieran el oro en esa cuenta Poner el correo O el Facebook de la cuenta Que queremos que en Narcos Nos caiga el juego, verdad Dice que todavía Falta la mitad Ahora vamos a ver acá Yo creo que este era como de Preguntas Le hice una encuesta Dice, cuando naciste Y van dando un poquito de oro Un poquito también, pero dan Ya Entonces así sería el procedimiento Para sacar oro En Narcos Carter World Y esto nos sirve Para poner talentos Que sean 5 de 5 Como este neto Que lo puse hace poco 5 de 5, ahí está O los David Ponerle todo daño Toda energía O camionetas armadas En fin Cualquier duda que ustedes tengan Me la pueden dejar En los comentarios Y yo con mucho gusto Les grabo otro video Agradeciéndoles Agradeciéndole grandemente A todos los que me siguen En mi canal de Youtube A todos los que están Suscritos Muchas gracias Y pasen un muy buen día Feliz fin de semana Y buen sábado Agradeciéndoles a todos los que me siguen Agradeciéndoles a todos los que me siguen